Hola a todos que tal estáis espero que estéis bien hoy voy a hablaros un poco sobre la edición de vídeos pues llevo un poco tiempo con lo de la edición de los vídeos estoy aprendiendo a editar y espero que quede bien si eso le voy a poner algunos títulos música parece bastante difícil sin ayuda de nadie y espero que si sale bien pues subo el vídeo si eso le dais el like gracias hola a todos que tal estáis espero que estéis bien hoy voy a hablaros un poco sobre la edición de vídeos pues llevo un poco tiempo con lo de la edición de los vídeos estoy aprendiendo a editar y espero que quede bien y eso le voy a poner algunos títulos música parece bastante difícil sin ayuda de nadie y espero que si sale bien pues subo el vídeo si eso le dais el like gracias hola a todos que tal estáis espero que estéis bien hoy voy a hablaros un poco sobre la edición de vídeos pues llevo un poco tiempo con lo de la edición de los vídeos estoy aprendiendo a editar y espero que quede bien si eso le voy a poner algunos títulos música parece bastante difícil sin ayuda de nadie y espero que si sale bien pues subo el vídeo si eso le dais el like gracias hola a todos que tal estáis espero que estéis bien hoy voy a hablaros un poco sobre la edición de vídeos pues llevo un poco tiempo con lo de la edición de los vídeos estoy aprendiendo a editar y espero que quede bien si eso le voy a poner algunos vídeos títulos música parece bastante difícil sin ayuda de nadie y espero que si sale bien pues subo el vídeo si eso le dais el like gracias y y tengo un vecino que es un puto gorrino se me han las escaleras cuando está borracho vino le digo que no canten que está durmiendo en los críos ande ve y tío pa'lante que verás como te endiño hay que joder sé cómo está el percal le digo que se calle y de asuntos de mangas yo le doy dos hostios luego llámalos maderas y tengo un vecino que sirvió en la hay que joder sé cómo está el percal le digo que se calle y de asuntos de mangas yo le doy dos hostios luego llámalos maderas y tengo un IAO ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.